Sean bienvenidas y sean bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión visitaremos la Jungla de Cristal, una ciudad futurística que se encuentra en medio del desierto, una ciudad extravagante, una ciudad con un montón de locuras. Así que sean bienvenidas y sean bienvenidos a este nuevo NPC blog aquí en Dubai, la llamada, bueno, por mí titulada, la Jungla de Cristal. La supervivencia en la Jungla de Cristal no es pavo de moco, ya que es una gran ciudad bastante cara, bueno, como España, y si tú estás viajando en modo low cost, bastante económico, pues pararse en la Jungla de Cristal, bueno, tiene un fuerte golpe económico. Así que vayamos a explorar esta ciudad, esta Jungla de Cristal, de la forma más económica posible, pero sin dejar de ver aquellas atracciones turísticas que puedan ser de interés común. Así que vamos a empezar primeramente por un buen desayuno, pero aquí, al Carrefour, que también hay en la Jungla de Cristal. Bueno, pues ya hemos hecho la comprita, he comprado un poco de leche, no sé por qué la leche aquí está buenísima, o me entra, que flipas, y luego he comprado esto de aquí. Los fans de One Piece seguramente ya estarán comentando locuras de qué poder adquiriré al comer esta fruta, que además se llama la fruta de dragón. Vayamos a descubrir su interior, ya le he pegado un bocado, pero está un poco duro la piel de fuera, así que vayamos a descubrir su interior, qué es lo que se esconde, y al comerla sabremos qué poder sobrenatural. Oh, mamá, mira qué pintorra tiene esto. Oh, mamá, tío, si es preciosa esta fruta. Tal vez sea uno de los personajes del mundo de One Piece que se coma esta fruta a cucharas en vez de a bocados, pero bueno, que aproveche. Está buena, ¿eh? No es que tenga un sabor fuerte, es como... es como una uva con textura de kiwi. Está buena. Es súper tierna, clava la cuchara, fíjate cómo se clava. Oh, posiblemente ya no pueda volver a nadar en la vida. Está muy, muy buena. Pues después de este curioso desayuno increíble, nutritivo y creo que muy sano, vayamos a descubrir las profundidades de la jungla de cristal, vayamos a descubrir aquellas cosas tan extravagantes en modo supervivencia, porque claro, aquí todo vale dinero. Subirse a la Noria a 50 euros, subirse al Burj Khalifa a 90 y pico euros... Bueno, todo vale dinero, así que vayamos a meternos en modo supervivencia. Y lo más importante, aunque estemos en la jungla de cristal, siempre hay que ir protegido, así que vayamos a meternos en la jungla de cristal. Estamos entrando en el interior del dragón plateado o también conocido como la serpiente de metal. Como dirían en otras ciudades del mundo, que no sea la jungla de cristal. Vayamos a coger el metro, pero mola más coger el dragón plateado. Bueno, plateado no lo sé. Así que estamos en el interior de la cueva del dragón. Mira, lo podemos ver por ahí como circula el dragón plateado, la serpiente de metal. Al final del vídeo daré mi opinión sobre la ciudad, porque recuerdo en aquellos reportajes que veía que quizás trataban de difamar un poco la ciudad por el alto crecimiento que estaba teniendo. Y lejos de aquella realidad contada hace unos años en ese reportaje de televisión, me estoy encontrando que me da la sensación o que ha evolucionado mucho esta ciudad o que trataban de difamarla mediante los medios de comunicación. Se nota que si tuviera un poco de inglés, ¿sabría manejar estos aparatos? No tengo ni idea. No cars, no tickets. Yo qué sé. No cars, gold, silver, select number of cars. Uff, no tengo ni idea. Pues suerte que me encontraba la chica trabajando, la chica que, bueno, maneja la estación, porque no tenía ni idea de cómo comprar el ticket. No sabía si lo estaba haciendo bien, si lo estaba haciendo mal. Así que, menos mal, he podido coger el dragón plateado. Y una cosa bastante curiosa es que tiene una parte, digamos, rudimentaria, la parte regular, la parte de metro que todos conocemos, pero luego tiene una sección que es la sección gold, que es la que está detrás mío. Y pagando un plus, estás en una silla más acolchada. Ok, ahora sí, ahora vamos a entrar a una de las zonas más locas de lo que es la jungla de cristal, que es el Dubai Mai. Creo que es el centro comercial más grande del mundo. Si no, quizás el más lujoso, o ambos, no lo tengo muy claro. Y la última vez que entré en este centro comercial, que fue cuando fui andando desde Abu Dhabi a Dubai, bueno, me bajé de la estación del metro de Burj Khalifa, porque quería ver el Burj Khalifa. Resulta que cuando sales de este, bueno, resulta que sales de esta estación, y esta estación está en medio de lo que es el centro comercial. Ahora, bueno, ahora tengo que patear un montón, que puedo coger estas pasarelas, pero yo es que ando más rápido que la pasarela, así que obviamente voy a ir normal. Después de haber creado un espectáculo digno del Circo de Soleil, ahora voy a entrar al auténtico caos, al corazón de la jungla de cristal. Veremos un poquito, porque quiero ver el Burj Khalifa de Díaz, que aún no lo he visto, y bueno, me apetece comer algo y no voy a comer aquí porque creo que si me paro en algún sitio a comer aquí, bueno, mañana sale en los diarios de los Emirates Árabes que un español ha muerto apuñalado al pagar una coca-cola en un centro comercial del Burj Khalifa. Igual se me va la olla con el dato, pero creo que leí que habían como 1.600 tiendas en este centro comercial. Es muy loco, vale que es muy grande, pero 1.600 tiendas me parece exagerado. Lo de que tiene 1.600 tiendas este centro comercial cada vez me parece menos descabellado, ya que creo que he contado que hay cinco plantas y es que hay, bueno, infinidad de pasillos, bueno, infinidad de pasillos son finitos, pero llegas como a una especie de rotonda y tienes como tres o cuatro salidas que escoger, caminas un poco por un pasillo al azar, llegas a otra rotonda y vuelve a pasar lo mismo, hay tres o cuatro pasillos a escoger. Os prometo que esto es pero gigante, o sea, bestial. Y creo que también lo que es bestial es que estoy visitando un centro comercial como una atracción turística porque no pienso comprar nada. Aquí ya te digo que compro algo y vamos, después de la compra tengo que pedir dinero para volver a España porque es que vamos, aquí me soplan hasta el alma. Bueno, igual me he colado un poco, son solamente 1.200 tiendas. No sé porque había visto 1.600, igual esto está desactualizado o está mal informado la otra información que había leído, pero de todos modos 1.200 tiendas me parece una auténtica barbaridad. Fijaos lo loco que es este centro comercial, que hay un pedazo de acuario, bueno, es como una atracción, puedes entrar dentro y supongo que verás más peces. Incluso podemos ver ahí que se puede hasta bucear con tiburones, peces raya, peces manta... Por mera curiosidad comparativa, vayamos a ver qué tal es este Decathlon aquí en el Dubai Maya. Posiblemente sea un poco más caro. Estos son 230 dirhams, lo que son unos 57 euros y esta es, esta es la de 2, ¿vale? Pero yo compré esta de 3 y me costó creo que unos 45 o 50 euros y la de 2 ya es bastante más cara que la primera. Así que claro, deduzco que sí que están los precios un poco más elevados por la zona en la que se encuentran, que es este centro comercial ultra lujoso. Creo que no me hace falta nada, pero voy a echar un vistazo por curiosidad porque hay una cosa que llevo dándole vueltas varios días. Mira, incluso esto de aquí... 19 dirhams. 19 dirhams. ¿Cuántos son 19 dirhams? Porque es que aún no he calculado. 4,76 euros. Creo que está a unos 2 euros y pico, lo que es la cantimplora esta oficial. Creo que está a 2 euros y pico en España. O al menos hace unos años, cuando yo la compré, creo que me costó eso. 2 euros, menos de 3, segurísimo. Llevo días con la tontería de que sí comprarme un monopatín, porque aquí hay, bueno, mucho carril bici, mucho carril de monopatín. Llevo días dándole vueltas si me compro uno, me compro... o no. Y no sé, de momento no lo creo, pero bueno, quería verlos al menos qué precio tenía. A ver, tenemos este súper bajado de precio a 78 dirhams. Ahora voy a calcular cuánto es. Y... hostias. A ver... Hombre, esto después para transportarlo sería una gracia, que flipas. Además, creo que ponerse a patinar con las crocs sin calcetines seguramente sería un peligro monumental, así que no lo vamos ni a intentar. Vamos a cambiar de ubicación, vamos a dejar este centro comercial que me parece muy ostentoso, demasiado lujo. Todo y que, bueno, habrá quien le gusta. No es que me desagrade, pero me siento muy desubicado. Y cosa que miro vale demasiado y mi viaje tiene que ser lo más low cost posible, si no terminará demasiado pronto. Así que voy a cambiar, voy a coger otra vez el metro. Ya os dije que esto es un NPC Block, un block de mierda, pero a vosotros os gusta y yo me lo paso bien grabándolo. Pues ahí lo tendríamos, South Market, aunque a mí me sale como avenue de no sé qué. Y justamente ayer, cuando llegué a Dubai, después de haber pasado 24 horas en el corazón del desierto, desalao buscando un sitio que comer, acabé en este, bueno, en este centro comercial, que no es tan lujoso. Bueno, sigue habiendo mucha lujuria aquí en Dubai, por mucho que te alejes del Burj Khalifa. Pero, bueno, ahí había un Carrefour, había más tiendecitas para comer. No tanto lujo, que si Rolex, que si Louis Vuitton, un montón de colonias que ni me voy a poner en la vida, por mucho que me las regalen. Así que vayamos donde nos interesa, o más que donde nos interesa, donde nos conviene. Palacelo Wrapp, Chicken César Wrapp, ensaladitas de buena. Sí, amigos, el modo supervivencia está activado. Una buena ensaladita, con un a la verga, con un falafel brua. Luego, un buen yogur, un yogur cremoso, o eso he entendido yo, full cream, ya veremos. Y bueno, esto es lo más cerdo de todos, una Pepsi, Pepsi Cola. Y nada, aquí con mis chancletas, en un lugar de lujo. Like si tú eres igual de hortera que yo. Ahora es el vídeo con más likes de toda mi historia en el canal. ¿Te imaginas? Joder, a ver, no me jodáis. Ser un poco más, no sé... No se me ocurre nada, lo siento, voy a comer, tengo hambre. Bueno, que me acabo de fijar que no, que no soy el único. Mira, este tipo de aquí atrás mío está comiendo, por ahí también hay otra comiendo. Esa, ¿no? Esa está con el WhatsApp. Y bueno, es que aquí tengo wifi, además. O sea, es que tengo Dubai bajo control. La jungla de ciudad, nada va a detener al joven Pirinaico en tierras lejanas. Es que ni la jungla de cristal, ni el desierto de asfalto, nada, 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 nada. Bueno, pues ahora sí, dejamos atrás este centro comercial algo más económico y con cosas más necesarias para el momento. Volvamos a coger el dragón plateado o la serpiente de metal. Creo que lo he dicho al revés varias veces. Bueno, vayamos a coger el metro, dejémonos de parafernalias de la jungla de cristal. Es que es increíble el metro, acabo de llegar, pero es que siempre que entro acaba de llegar el metro, me parece una barbaridad. Bueno, ahí lo tenemos, el edificio más grande del mundo. Pero fijaos qué barbaridad de edificio enorme, gigantesco. Pues aquí tenemos el colosal del Burj Khalifa, 830 metros de altura. Para que te hagas una idea, casi casi podríamos decir que tiene un kilómetro de altura, le faltan 170 metros. Nada, 170 metros después de elevar un edificio de casi un kilómetro de altura. Qué locura es esta. Puedes subir hasta la planta 148, que es considerado el mirador más alto del mundo. De hecho, bueno, me imagino que todas esas pequeñas azoteas seguro que las tienen en plan mirador. Incluso la de arriba de todo, que debe ser la 148, por ahí está, porque tiene 160 plantas, 163. Pues hasta ahí arriba, creo que a una altura de 600 metros, un mirador de la parra. Aunque como mirador bonito, como mirador interesante, el que me puede dar un 8000 que quiero subir. Y por aquí termina este blog explorando la jungla de cristal. Realmente me ha sorprendido bastante, pero hay que mencionar que si no vienes con bastante dinero, muchas de las atracciones no puedes hacerlas. Como por ejemplo, subir a la Noria más alta del mundo, vale mucho dinero. Subir al Burj Khalifa, también vale bastante dinero. Incluso ir a la isla palmera, que está al otro lado. O sea, básicamente estoy en Dubái Marina, la isla palmera está allí. También vale bastante dinero y uno pues no puede permitirse todos aquellos lujos y aquellas atracciones de la jungla de cristal. Pero me ha parecido una ciudad bastante interesante, bastante futurística y muy bien diseñada, muy bien estructurada. E incluso mientras paseaba por sus calles recordaba un reportaje que yo había visto hace mucho tiempo cuando era niño. Y recordaba ese reportaje que explicaban que bueno, cuando estaban construyendo el Burj Khalifa como que había gente muy millonaria, pero girabas la vuelta a la esquina y había una pobreza máxima, la gente muriéndose de hambre, muy tirado. Y yo bueno, cuando vine aquí a los Emirates Árabes, creía que de Abu Dhabi a Dubái encontraría esa pobreza. No la encontré para nada, todo lo contrario. Veía mucha riqueza, incluso el más tirado quizás vive mejor que yo. Que yo no haya visto pobreza o que yo no haya visto, digamos, esa precariedad no significa que no exista. Obviamente creo que existirá, pero que no la haya visto no significa que no exista. Ahora bien, creo que es una ciudad que ha sabido hacer las cosas porque ese reportaje es bastante antiguo. Seguramente no creo que estuvieran difamando, sino que era la realidad de aquel entonces. Pero creo que ese reportaje es de hace 10 años y en 10 años creo que este país ha sabido gestionar bien toda esta movida. Parece ser que la gente vive bastante bien aquí. Además, hay que mencionar que la gente son los más humildes, son los que más te ayudan. Se paraba los coches a preguntarme si necesitaba ayuda, cualquier historia. Así que bueno, un puntazo por Dubai, me ha encantado, pero aquí hay que venir con mucho dinero. Y yo soy un pobre viajero con un saldo muy escaso. Así que nada, para comer me voy a pillar una ensalada para cenar, muy barata. Bueno, que es la César, es la más cara de las baratas. Y dos manzanas, y bueno, leche y cereales para los próximos días de desayunar. Pero bueno, creo que es una ciudad muy top. Si os gustan las atracciones, parques de dinosaurios, bueno, atracciones y de todo. Entonces creo que es muy top, pero sinceramente a mí lo que me gusta es la naturaleza. Lo que me gusta es perderme por entornos naturales. Así que tengo ganas de que pase en estos tres días para coger mi siguiente vuelo a Sri Lanka, donde no solamente voy a ver naturaleza, sino también voy a ver mucha fauna animal, de la que ya, bueno, tengo unas ganas increíbles. Así que aventureras, aventureros, por aquí termina este vlog. Nos vemos en un próximo vídeo y espero que sea un poco más entretenido y más dinámico, porque esto, bueno, es que no me prepara absolutamente nada. Yo no sé por qué os molan estos vlogs, me lo paso bien haciéndolos, pero creo que le falta... 25 plantas que tiene este ascensor, podría subir por las escaleras, pero... ¡Qué pereza van subir por las escaleras! Anda que como se abra la puerta y me pillen cantando gilipolleces... ¡Ahem!